Soy Reyes, y hoy vamos a ver la prueba del DELE A2 comprensión auditiva. Hola amigos de Spanish from Spain, soy Reyes, y hoy quiero desglosaros, quiero explicaros cómo funciona, cómo es la prueba del DELE A2 comprensión auditiva. Una de nuestras seguidoras en Facebook, Janet Rom, nos preguntó o nos sugirió que explicáramos un poco la prueba del DELE A2, la comprensión auditiva, y es lo que vamos a hacer, Janet. Bueno, mirad, un poco, deciros que, para empezar, hay 5 tareas, tenemos 35 minutos, pero el tiempo no va a ser un problema en esta parte, en esta sección del examen, de la prueba auditiva, y tenemos 30 ítems que completar. Vamos a escuchar entre 1160 y 1370 palabras en estas 5 tareas. A continuación, voy a pasar a explicaros en qué consisten las 5 tareas. Primero tengo 4, y luego volveremos para que os explique la quinta tarea. Tarea número uno, son 7 anuncios de radio, escucharemos 7 anuncios de radio, y hay preguntas de selección múltiple, es decir, tendremos que elegir la respuesta adecuada, ¿de acuerdo? Hay 3 posibles respuestas, y nosotros hacemos un círculo o una cruz en la que creemos que es la adecuada. Son 7 anuncios de radio, y bueno, la prueba de A2 se va a escuchar bien, no va a ser muy rápido el español, la persona que hable no va a hablar rápido y va a pronunciar con claridad, en todas las tareas. Lo que tenemos que hacer en esta tarea es captar las ideas generales, ¿vale? De, pueden ser titulares informativos, un título, pues, ha habido un accidente de tren en un lugar de España, y no ha muerto nadie, afortunadamente. Nos gustaría que todos los titulares informativos fueran positivos. Bueno, pues, titulares informativos, promociones, tal vez, tal vez se vende algún producto, o se está anunciando algún producto y se promociona. Estrenos de televisión, de cine, podemos escuchar ofertas, ofertas del supermercado, ofertas de un producto, cualquiera. Y habrán entre 50 y 60, ¿eh?, palabras. De 50 a 60 palabras por anuncio, ¿vale? Tarea número 2. En la tarea número 2 vamos a escuchar un texto, y también tenemos preguntas múltiples. ¿Qué quiere decir que escuchamos un texto? Pues que alguien leerá un texto ya escrito, y nosotros tenemos que intentar discernir las ideas principales, entender, extraer las ideas principales de este texto, de este audio, y, bueno, pues, intentar adivinar los cambios de tema, de noticias de radio, o fragmentos breves, escritos, ¿vale? Pero van a ser pronunciados, para que nosotros los escuchemos. Encontraremos noticias sencillas, de aspectos cotidianos, o previsibles. En este sentido, os quiero aconsejar, cuando muchas preguntas, o algunas preguntas podemos, si tenemos dudas, utilizar el sentido común. Dicen que el sentido común, a veces, es el menos común de los sentidos. Pero, bueno, en este caso, si hablamos de cosas cotidianas y previsibles, podemos, ante la duda, intentar elegir la respuesta más previsible, más normal, más natural, ¿vale? Esto no nos garantiza que vayamos a acertar, pero en caso de duda, pues, utilizar la más previsible, la más común. Utilizar el sentido común, que seguro que en vosotros es un sentido muy bien desarrollado. Esta segunda tarea tiene entre 220 y 250 palabras para escuchar, no para leer. Vamos, pues, a la tercera tarea. Y en la tercera tarea vamos a escuchar 6 mensajes y relacionarlos con 9 enunciados. ¿Vale? Escuchamos 6 mensajes y tenemos que relacionarnos con 6 enunciados. ¿Vale? Esta puede ser, quizás, un poco más complicada. ¿Vale? Los enunciados serán escritos. ¿Vale? Tenemos 3, 4, 2 frases y tenemos que relacionar esos enunciados con los mensajes que escuchemos. Aquí lo importante es extraer la información principal. Y los tipos de textos que podemos encontrar son avisos, instrucciones, material publicitario, anuncios, grabados en centros comerciales. ¿Vale? Probablemente es material auténtico. Pueden ser estaciones de transporte, una estación de tren. Pues, atención, señores pasajeros, el tren con destino a Murcia sale, o hace su salida, a las 3 de la tarde en el andén número 4. Y nos pueden preguntar en qué andén sale este tren, por ejemplo. Y lugares públicos, ¿eh? O sea, pueden ser anuncios o avisos que tienen lugares públicos acerca de algo, ¿no? Podemos encontrar ofertas, horarios, precios, o contestadores. Contestadores. ¿Vale? Grabaciones. Serán cada uno de estos enunciados de entre 30 y 40 palabras. ¿Vale? Este puede ser un poco más complicado. La tarea número cuatro es, vais a escuchar una conversación entre un hombre y una mujer, ¿vale? Y tenéis que elegir múltiples respuestas, ¿vale? Elegir una opción de las que os den. Aquí lo que se nos pide es extraer información general, datos específicos, concretos, sobre horarios, lugares, precios, fechas, ¿vale? Dos personas pueden estar hablando sobre las vacaciones y en esta conversación pueden hablar del lugar que visitaron, qué día lo visitaron. En este, aquí es importante que tengáis en cuenta si las oraciones son negativas, son positivas, preguntas, si primero dice una cosa pero luego la corrige porque hay un error. Eso es bastante frecuente. Bueno. Son conversaciones sobre productos, servicios, ubicaciones, precios, preguntas, y otras peticiones muy básicas, ¿vale? Luego están tranquilos porque serán cortas, ¿vale? No serán... y se oyen con claridad, ¿vale? No hay ruido de fondo, no van a hablar rápido, es una conversación no muy natural en ese sentido. Van a hablar con más lentitud de lo habitual. Y en este caso, esta conversación tendrá entre 180 y 220 palabras, ¿vale? Ahora en un segundo vamos a ver la última de las tareas. Vamos allá. Bueno, aquí estoy otra vez con la quinta tarea de nuestro listening, de la prueba auditiva del DELE A2. Mirad, en la tarea 5, en la tarea 5 encontraremos una conversación donde hemos de relacionar esa conversación con enunciados sencillos, ¿vale? Con una información sencilla sobre temas que están tratados con imágenes, ¿vale? Pues una imagen sobre el tiempo, una conversación sobre el tiempo, y tenemos que relacionar esa imagen con ese enunciado, ¿no? Perdón, con esa conversación, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Captar ideas principales. Aquí se valora la capacidad de captar ideas principales, secundarias, cambios de temas, ¿vale? Cambios de temas, tengo que moverme todo el rato, o aspectos importantes de la vida cotidiana, ¿eh? Es decir, aspectos de nuestro día a día, de nuestras rutinas. Ofrecimientos, urgencias, conceptar citas, o encuentros casuales, ¿eh? Que podemos tener. Y esta va a tener entre 200 y 220 palabras. Esta tarea número 5. Bueno, eso es todo. Ya os he explicado un poco cómo funciona el examen del DELE A2, la prueba auditiva. Si tenéis alguna duda, ¿eh? Si tenéis alguna duda de comentario. Dejad el comentario aquí. Si os gusta el vídeo, le dais al OK, así, pulgares arriba, a tope, y os suscribís. ¡Pum! Le dais al botón que saldrá aquí. ¡Chichi! ¡Pum! Y os suscribís al canal de Spanish for Spain. Venga, un saludo y que tengáis una buena semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!